organizar un baño pequeño a veces parece imposible le damos mil vueltas a la cabeza pensando cómo podemos tener ordenado tantos accesorios personales y más aún cuando se trata de distintas personas en este vídeo verás algunas propuestas para que puedas aprovechar cada espacio por más pequeño que sea de tu baño y mantenerlo totalmente organizado por supuesto con algunos artículos de Ikea quédate hasta el final de este vídeo y suscríbete con campanita de notificaciones en un baño de pocos metros hay que aprovechar la altura y en Ikea vamos a encontrar estos muebles estas estanterías que son angostas y altas a la vez y tiene mucho espacio para guardar accesorios del uso diario y más si lo haces con cestas que de eso no te puedes quejar porque ahora las encuentras en todos los tamaños materiales y además súper monas que a su vez vas a organizar y vas a decorar vas a poner ahí toallas papel higiénico cremas geles perfumes y hasta tendrás espacio para poner una planta y así darle el toque natural si te vas a la página de Ikea encontrarás estas alternativas la primera estantería de plástico 10 euros que puedes adaptar una sobre otra y tendrás mucho espacio de almacenaje para todo hasta para productos de limpieza lo mismo podrás hacer con este carrito que es muy angosto 12 euros cuesta dos carritos o tres puedes colocarlos uno sobre otro y ponerlos en aquellos rincones donde es difícil encontrar un mueble por las medidas que tienen luego tienes esta que acabamos de ver 49 euros de su precio 37 por 140 ya habéis visto la capacidad de almacenaje que tiene y esta es otra que es la preferida de mucha gente esta estantería sólo tiene 33 centímetros de ancho cuesta 79 euros es alta con mucho espacio de almacenaje he estado echándole un vistazo a los comentarios que deja la gente acerca de este producto y la mayoría le ha dado 5 estrellas como por ejemplo aquí dicen perfecto para lo que yo necesitaba es sencillo y de gran utilidad esta estantería es alta es estrecha ideal para espacios reducidos quiere decir que cumple su función y otra alternativa que te permite ganar espacio para guardar más cosas sin que te des cuenta es apostar por los muebles que vienen ya con el espejo incorporado además que tu baño por muy pequeño que sea se verá más grande ya que eso es lo que tienen los espejos que ayudan mucho visualmente y ni qué decir de los productos que guardes dentro ninguno quedaría a simple vista y eso ya es una ventaja en ikea seguro encontrarás muchas soluciones para baños pequeños pero te quiero enseñar estos dos productos este armario alto con espejo que tiene la altura de 200 centímetros y un ancho de 31 por el tamaño que tiene ideal detrás de la puerta o en cualquier rinconcito que tengas disponible lo siguiente es este producto un armario con espejo de una puerta 63 por 16 por 98 cuesta 129 y es el más vendido estos muebles de baños suspendidos que tiene ikea son una tendencia en la decoración de baños desde hace ya unos añitos y creo que se van a quedar más tiempo son perfectos para baños pequeños por muchas razones la primera y creo que fundamental es la liberación de espacio no porque te da la impresión que el baño es más grande aparte de que también te da la oportunidad de rellenar el hueco que queda entre el mueble y el suelo con cestas y cajas en las cuales puedes poner papel higiénico toallas o productos de limpieza eso si en caso te hace falta espacio de almacenaje de lo contrario lo dejas libre y otra ventaja que tienen los muebles suspendidos es que facilitan mucho la limpieza porque te va a permitir pasar la aspiradora la fregona la mopo la escoba sin ninguna dificultad no se olviden chicos que si quieren ver más ideas de organización de almacenaje y novedades que tiene ikea en el canal tengo varios vídeos que os va a gustar estarán de acuerdo conmigo si os digo que arriba del inodoro es un espacio que casi nunca se utiliza y puede ser aprovechado por muebles o estantes donde podrías poner muchos accesorios que se usan en el día a día aunque no parezca hay mucho espacio disponible y en ikea puedes encontrar muchas opciones que se van a ajustar a este espacio eso sí tienen que ser muebles angostos y con poco fondo para no entorpecer el uso del inodoro estas son algunas opciones que tiene ikea esta estantería de la línea emnes que mide 74 por 25 por 198 de altura el precio 199 euros y luego está este estante de 42 por 118 muy fino que cuesta 79 euros y este mueble es otra alternativa que tiene ikea es un armario de pared con una puerta que mide 40 por 14 por 96 centímetros cuesta 49 euros sólo tiene 14 centímetros de fondo es decir que es muy muy delgado lo cual no va a impedir que te muevas con total comodidad cuando uses el inodoro mirar dentro tiene estantes de cristal y puedes ahí poner todos los accesorios que necesites este armario aparte del blanco también lo hay en color marrón y en color madera natural y a pesar del poco fondo que tiene mira la cantidad de cosas que puedes guardar dentro gracias a los estantes que tiene papel higiénico cremas geles también toallitas y todo lo que se usa en el día a día su precio es de 49 euros y para un baño muy pequeño yo creo que viene genial los estantes con poco fondo también son una buena opción para colocarlos arriba del inodoro podemos poner uno dos tres o cuatro cuanto espacio tengamos disponible y ahí con cestas organizar todos los accesorios que vamos a utilizar desde papel higiénico toallas algunas cremas geles toallitas en fin todo todo lo que se puede utilizar en un cuarto de baño los almacenajes colgantes es otra cosa que no te debe de faltar si tienes un baño pequeño puedes colocarlos detrás de la puerta que no te ocuparán nada de espacio al contrario gracias a los bolsillos que tienen puedes meter ahí papel higiénico toallas algunos accesorios como cepillos en fin todo lo que quieras almacenar y tener a la mano y los percheros detrás de las puertas también son importantes porque nos permiten tener las toallas y albornoces siempre a la mano la organización y el orden dentro de los cajones de los muebles del cuarto de baño por muy pequeño que sea es importante ya que de esta manera se convertirá en funcional y muy práctico y no tardarás nada en encontrar las cosas si hay algo que vas a encontrar en ikea es cantidad y variedad de accesorios para organizar muebles en este caso para el cuarto de baños mirar esta bandeja con compartimentos 8 euros te vienen dos unidades luego tienes esta caja con tapa que es importante también 13 por 18 por 8 3 euros nada más la hay en distintos tamaños y estas cajas de madera bambú están dos unidades por 7 euros que te llegan en dos tamaños y aprovechar las esquinas en un baño pequeño también puede ser una buena opción esta estantería es de esquina y cuesta 9 euros mide 33 por 33 por 71 centímetros mantenimiento 0 ya que es de plástico chicos espero que este vídeo os haya servido de inspiración recuerden suscribirse al canal con campanita de notificaciones y lo más importante dar me gusta y compartir con los amigos que eso me ayuda mucho nos vemos pronto chao gracias